La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia ¡Gracias! 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 Pero, ay, cuando me llevas, no me hallarás aquí. Ay, me tomo la tumba, caí de Paracas, por el chico. Ay, me tomo la tumba, caí de Paracas, por el chico. Ay, me tomo la tumba, caí de Paracas, por el chico. Ay, me tomo la tumba, caí de Paracas, por el chico. Ay, me tomo la tumba, caí de Paracas, por el chico. Ay, me tomo la tumba. 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 ¡Gracias! 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 a Anabelia, a su familia, a David, son muy fanáticos del baseball y se llena el equipo donde quiera que fuera un gran beso Música Música Bueno, faltan unos minutos para las 4 Algunos minutos para las 4 Pero ya viene el cortejo Fúnebre Con el cuerpo de la señora Anabel Anabel Paniagua Hernández Acompañado con música de banda Así lo decidieron sus hijos familiares Fue velada Anoche Allá en su domicilio Ubicado en la ciudad de Jalisco Nayarit Pero fue voluntad Posiblemente de ella Y de su familia Que aquí fuera sepultada Que consideraba su tierra Su rancho también Escuchamos ya las notas a lo lejos El cóndor pasa Nunca habíamos escuchado esta canción Que se interpretara En los sepelios Pero hoy la estamos escuchando Música Música Miren aquí por la calle Empedrada Por la avenida México Que es la calle Que sale rumbo al panteón De Nanchi Mucha gente la acompaña Familiares Amigos Conocidos De Jalisco Un poco de Tepic De Vallelerma De Nanchi Por supuesto Una multitud Un poco de Tepic Es triste cuando se muere un papá Pero cuando se muere la mamá Ay Dios mío Parece que se muere el alma También junto con ella Es que la mamá Tiene un significado Muy especial En la vida de cada uno De nosotros Ella nos crearon Ella nos parieron Ella nos amamantaron Ella nos cuidaron Es un trance muy difícil Cuando Se nos va nuestra mamá Y más cuando se van Circunstancias trágicas Como esta Circunstancias Totalmente Inesperadas Sorpresivas Como dijo el Padre En la Misa ¿Quién puede entender La voluntad de Dios? ¿Cómo explicarlo? No hay manera Dijo el Padre Solamente a través de la fe Es como podemos Explicar y asimilar Estas cosas Estos acontecimientos tristes Nacimos para morir Todos Solamente se nos adelantan Pero es el destino El camino Que seguiremos Cada uno De nosotros El niño perdido Pocas veces Vemos Funerales Tan Bien acompañados Como este Y mira Vienen los pelotaritos De los ponis De Nanchi Nos maneja también A Javier Ernesto Que está Recuperándose En el hospital Afortunadamente Por aquí Los niños Están acompañando A su abuelita Anabel Buen detalle De los chamacos Vemos al Torito Valenzuela Y a Isaías Flores Aquí entrando La curva De la caja del agua Cuatro Guzmán Y familia Aquí lo esperan También La tarde es bonita El sol Ya ha disminuido Su intensidad Ya ha disminuido La curva La curva La curva La curva ¡Gracias! ¡Gracias! Que le toquen cumbias, dijo uno de sus hijos, y aquí está la música de cumbia, acompañándola, una señora alegre, una señora que le gustaba mucho estar en Anchi, acompañando a su esposo David, haciéndole sus gustos. Y apenas el sábado estuvieron disfrutando el béisbol de los ponis de Anchi en el rancho, apenas el sábado por la tarde como estas horas, ese mismo día por la noche ya estaba fallecida, cosas de la vida. ¡Gracias! Recibimos hace un rato un mensaje del papá del niño, el papá de Javier Ernesto, se llama también Ernesto Rivera, donde nos dice que el niño afortunadamente está evolucionando bien, gracias a Dios, después de la operación del sábado, en el hospital Puerta de Hierro y en Tepic. Nos da un gusto enorme que el niño esté recuperándose, evolucionando bien, Dios quiera, que pronto lo veamos, sano y salvo. Javier Ernesto Rivera Madera, era el nombre del niño de 12 años, integrante de los ponis, pelotaritos de Anchi también, por eso aquí vienen sus compañeros acompañando a su abuelita. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Estos árboles de mango son testigos mudos de todos los sepelios que pasan por aquí últimamente, con mucha frecuencia. Son varias personas que se nos han fallecido en las últimas semanas. Son varias personas. Evolución de uh coaches, con musica revolucionando, sin objetivos de Amur A. limita el transporte de Kiro con mujeres origines del Dicêtre. Sinceramente es un buen trabajo entre ellos y el trabajo entre sus equipos y su Сер y su bisqueños que les giantaba a los renuncios que leějaban a en todos lados. Ordo de every película ontario en losritus de los que,ском cerca del negocio. Saludos de los planos humanidades. O psiqui комétriconalfpractoronих La recta, directo al Camposanto. A través de los árboles añosos, que también son testigos mudos, pero fieles de cada fallecido que pasa por aquí. La recta, directo al Camposanto. 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 Donde se le da la cristiana sepultura a la señora Anabel Paniagua Hernández. ¡Ay, murió mi madre! ¡Ay, murió mi madre! ¡Hace más fuerte el dolor! 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 ¡Gracias! Muchos carros detrás también ¡Gracias! 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 PASTA SOFT ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 Cuando sientas que tu alma está cansada y tú sientas la esperanza de vivir, en el último momento de tus ansias te daré todo lo bueno que hay en mí. De lo nuestro creo que no fuimos culpables, si sufrimos fue por culpa de la suerte, te amaré cuando más lo necesites y estaré hasta el borde de la muerte. Y si acaso me muriera yo primero, yo te pido que antes vengas a mi lecho, que mis ojos te vean la última vez y mis labios te den mi último beso. Gracias. 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 Gracias.